¡Aquí nos tratan! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no tenemos miedo! ¡Que no! ¡Estas son nuestras armas! ¡Estas son nuestras armas! Aquí nada más que tenemos políticos, ladrones, corruptos... ¡No después te jodemos la cámara! ¡Aquí es rápido! ¡Venga, va! ¡Esto más! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Jale! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No, acá! ¡No, acá! ¡No, acá! ¡No, acá! ¡No! ¡No, acá! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video